Vamos ahora con Andrea Ferraziori, que la tenemos al teléfono. Andrea es la subsecretaria de Ciudad Saludable y vamos a hablar sobre un tema que era reclamo de los vecinos. Todos preguntaban, che, ¿cuándo vamos a poder castrar a nuestros perritos? ¿O cuándo vamos a poder asistir nuevamente a los quirófanos de la municipalidad? Bueno, parece que ya comenzaron a circular los quirófanos por distintos lugares de la localidad. ¿Es así, Andrea? Bienvenida, buen día. Buen día, ¿cómo está? Buen día a la audiencia. Bueno, nosotros no paramos nunca de prestar el servicio de castración y de paroxicación a los vecinos y las vecinas de la ciudad de Neuquén, pero estábamos trabajando con los quirófanos fijos, no con los móviles, porque el único móvil que había cuando nosotros recibimos y asumimos esta gestión estaba en muy malas condiciones y es por esta razón que nosotros tuvimos que enviarlo a refaccionar y a ponerlo en perfectas condiciones porque, bueno, es un quirófano y debe tener lo que corresponde para que pueda funcionar bien. A este quirófano se le agregó el acondicionado, frío, calor, se arreglaron, se pintó completo, se arreglaron el sistema eléctrico, se le puso luces de quirófano. Bueno, y tuvimos la entrega de un segundo quirófano que es una carpa campaña con un fulgón que el intendente lo inauguró a los dos quirófanos hace una semana, junto con la Secretaría de Ciudadanía, de la cual nosotros dependemos, la doctora Luciana de Giovanetti. El día de ayer el intendente empezó a hacer el recorrido de estos quirófanos que ya están en los barrios trabajando, uno está en La Sirena y el otro está en Valentina Norte Rural y, bueno, nos dio la noticia y con mucho agradecimiento que a partir de enero vamos a tener un tercer quirófano móvil para poder cubrir toda la demanda que tenemos porque la verdad que es muy alta. ¿En cuánto creció la demanda con respecto al año pasado? Y la verdad que bastante, porque nosotros tenemos, los viernes damos los turnos telefónicos para los hijos y los lunes damos los turnos presenciales para los móviles en los diferentes barrios en los que se encuentran. Y la verdad que la demanda es muy alta, a nosotros los viernes nos colapsan las líneas, nos entran alrededor de 500, 600 llamadas por viernes. Y, bueno, estamos haciendo un récord histórico en cuanto a castraciones porque, bueno, estamos en pandemia y a pesar de eso y todo, hemos castrado hasta ahora más de 1.500 perros, a diferencia del año pasado que estaban todos los quirófanos funcionando y llevamos hasta la semana pasada 7.040 castraciones. Y al día de hoy llevamos alrededor de 5.100 desparasitaciones, porque no solamente castramos, sino también entregamos la pastilla para la desparasitación de los animales. Claro. Andrea, ¿cómo notás vos? ¿Cómo impactó la pandemia en nuestros amigos y amigas? Bueno, lo que yo noté en un principio de la pandemia, cuando no podía nadie salir, nosotros teníamos los equipos asistiendo a los animales en situación de calle. Y en este, disculpen, porque estoy en bienestar animal y acá hay perros, así que van a sentir labrar alguno. Bueno, lo que notamos nosotros es que no había tantos perros en la calle. Acá hay una cuestión también de educación. Yo creo que hay muchos perros en la calle que tienen dueño, es una cuestión de educación. Claro. Pero también notamos, bueno, nosotros también recibimos denuncias de maltrato, hacemos, porque tenemos un convenio con la fiscalía y, bueno, y hacemos allanamientos. Y, bueno, también encontramos este tipo de cuestiones, ¿no? De que por ahí tenemos más denuncias que la gente se está comprometiendo. Y cuando ve un animal que no está, no cumple las condiciones básicas que tiene que tener un animal, hace la denuncia. Bueno, nosotros tratamos, si es una cuestión de educación, lo hacemos nosotros. Si es una cuestión ya más jurídica, estábamos trabajando con la fiscalía especializada. Y tenemos un récord de adopciones que no lo hemos tenido en mucho tiempo. Ah, mirá. Pero yo no lo asocio mucho a la pandemia. Lo asocio a un Estado presente que continuamente, todos los días, está generando esta educación a través de nuestras páginas. Y entonces la gente directamente pide el turno para venir a ver los animales que tenemos aquí. Y tenemos 84 adopciones dadas ya. Esto es un récord. O sea, la verdad que no se venía dando muy seguido, por lo que yo vi en papelería de la anterior sesión, ¿no? Andrea, ¿la convivencia genera conflictos entre vecinos? ¿Cuáles son los principales motivos de discusiones cuando tenemos a nuestros amiguitos en el medio? La verdad que a veces ponen al animal, al perro o al gato, en la cuestión de la problemática y después cuando nosotros vamos a decirle al vecino, bueno, el perro tiene que estar bien o le explicamos cuáles son los cuidados que tiene que tener y las leyes y las ordenanzas, vemos que el problema no es el perro. Acá hay cuestiones de vecindad. Ah, claro. Más que de animales. Exactamente. En algunos casos sí, hay un problema con los animales, entonces, bueno, se lo intima, se lo charla, si nosotros volvemos a tener otra denuncia, obviamente se lo multa. Pero muchas veces nos damos cuenta que vamos a un domicilio y nos encontramos con que el perro tiene la libreta sentaria al día, porque obviamente pedimos todo, y no es el tema del perro, pero el tema es una cuestión de vecinos, entonces ya hay que darle otra intervención a otro lado, a mediación, o nosotros no podemos mucho más que hacer que verificar que el animal esté en perfectas condiciones y que se cumplan con las leyes y las ordenanzas. Pero mayormente el tema es el tema vecindario, el tema entre vecinos, y bueno, muchas denuncias tenemos con el tema de que lo tienen atado, o que, por ejemplo, está en la calle, o salió a la calle y mordió a otro animal, eso está todo dentro del código de falta que nosotros podemos actuar. Bien. Pero bueno, lo más, lo creo que eso es un eslabón más de todo lo que nosotros hacemos en Bienestar Animal, en la Sociedad de Ciudad Saludable, pero esto de los trailers nos ha traído a nosotros, que nos, por ejemplo, en La Sirena, en todo el tiempo que vamos a estar, más o menos son tres semanas, vamos a lograr castrar cien animales, tenemos asistencia perfecta, en la vecinal de, perdón, en el barrio Valentina Norte Rural también tenemos esa cantidad, entre cien y ciento cincuenta que vamos a poder castrar en las tres semanas que vamos a estar, después, hoy nosotros trabajamos, el tema de los trailers lo trabajamos con las vecinales, o con equipos grandes de personas que hacen proteccionismo, y las vecinales nos piden a nosotros que llevemos nuestra carpa, o nuestro trailer de quirófano móvil a esos barrios. Bueno, yo te digo que hasta fin de marzo, principio de abril, ya tenemos todo ocupado, todo. Qué barbola. El Gran Neuquén Norte, vamos a estar, vamos a estar en Canal 5, vamos a estar en Confluencia, en Alta Barda, Terraza del Neuquén, en El Progreso, Villa Farrier, todos esos vecinales ya nos han presentado el pedido, y bueno, obviamente lo tenemos ya el calendario completo hasta esa fecha. Andrea. Esto es re importante, porque es un trabajo en conjunto, interinstitucional, que es lo primero que nos indica el Intendente y la Secretaria Luciana Giovanetti, y es acercar la municipalidad al vecino, y más en este contexto de pandemia, ¿no? Bien. Andrea, te comprometemos para el sábado, para avanzar en detalle con todos estos temas y generar por ahí un ida y vuelta con la audiencia, ¿sí? Cómo no, no hay ningún problema. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Andrea Ferracioli, subsecretaria de Ciudades Saludables, de Ciudad Saludable, de la Municipalidad de Neuquén, ha pasado por la primera mañana.